...y juntos queremos la piedra de Dios. En el nombre de tu madre, del hijo y del Espíritu, amén, con la gracia de tu amado, de su Cristo resucitado, estrecho. Nos reunimos para la asamblea más importante que nos congrega a los cristianos, la Federación de la Eucaristía. Con la misa de esta tarde concluye el año de la liturgia y por ello celebramos la solemnidad de Jesucristo como Rey del Universo. Esta tarde también, en nuestra contraria de María Santísima de los Dolores, Coronado y Soledad, damos gracias al Señor en el décimo aniversario de la coronación canónica de nuestra imagen titular. Peculiar modo de sentir unida a ambas figuras de nuestra fe, el Señor Jesús y a su Madre Santísima, coronado por los creyentes como regidores de nuestra vida. Jesús y María, con el ejemplo de su vida, entregada a los planes del Padre Dios y al bien de todos, nos muestra la senda para orientarnos hacia la vida plena. Señor, que seamos dignos hijos de nuestro Padre del Siglo y que nuestra Madre, María, interceda siempre por nosotros. Cuando vemos nuestra fe en la presencia del Señor, Dios está aquí. Hoy va a un título de Rey del Universo, al venir salvador de los hombres. Acompañado de su Madre, la Reina de la Iglesia, la Reina de todos los hombres, la Reina de la Iglesia y la Iglesia. En su presencia, tenemos humildemente que nos perdone nuestros pecados y que nos conceda la gracia de ser fieles a nuestra vocación cristiana en medio de las voluntades que atravesamos en ambientes individuos y nuestras socias y un mar en la sala. Eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido, tú serás el pastor de mi pueblo, Israel. Tú serás el jefe de Israel. Y ellos murieron a mí como rey de Israel. Palabra de Dios. Amén. Muy queridos hermanos, sacerdotes y seculares, la parroquia de Alora vive, vivimos hoy, una doble fiesta. Una doble fiesta. Por una parte, con toda la Iglesia universal, estamos celebrando la solemnidad de Jesucristo como Rey del Universo. Y al mismo tiempo, y aquí, en nuestro pueblo, celebramos el décimo aniversario de la formación canónica de la Santísima Virgen de los Dolores Coronada. Celebramos a Jesucristo, Rey y Señor del Universo, y a la Santísima Virgen Coronada, que es reconocida y venerada en Álvaro como Señora y Reina junto a su Hijo, único mediador y único salvador nuestro. Con esta Eucaristía de hoy y de mañana, finalizamos el ciclo litúrgico, el año litúrgico. El año de la Iglesia no es el mismo calendario, el ciclo litúrgico empieza en el mes de noviembre, en este caso, con la fiesta que advierto, y termina, termina, lo antiguamente, pues con el alcalde del tiempo ordinario que transformamos ya hoy. Giri en eso. Por los niños y los jóvenes, por los ancianos y los abuelos, Giri en eso. Giri en eso. Por nuestra sociedad, para que haya entendimiento sincero y deseo de buscar el ritmo en todo, Giri en eso. Giri en eso. Giri en eso. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Los otros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte de nuestra muerte María 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 Gracias. Señor Antonio Dorado, Señor Párrafo, Amor, Amigo, Amor, Hermana Magallor, Cofrades, Amigos, Amigas. El pasado 1 de junio del 2000, el alentamiento en pleno tomó la decisión de ponerle el nombre de Virgen Coronada, Dolores y Cifres, Coronada, a una calle de nuestro pueblo, en concreto en la calle Santa Ana, un poquito más arriba, en la parte de la organización. Una vez reunidos los portavoces de todos los partidos políticos que están en el mismo alentamiento, se toma la decisión de cambiar la ubicación y rotular la calle. Se ha decidido poner el nombre a la plaza de Londaraco, que está aquí junto a la encarnación que precede al Museo Rafael Lería. Decisión que está ratificada el día 27 en el Pleno Municipal. Muchas gracias. 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 Gracias.